Saludos en este tiempo para Dios comentamos el evangelio de San Lucas capítulo 8 versículos del 1 al 3 Jesús recorría las ciudades y los pueblos predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades María llamada Magdalena de la que habían salido siete demonios Juana esposa de Cusa intendente de Herodes Susana y muchas otras que los ayudaban con sus bienes en el evangelio de hoy se distingue a este grupo de mujeres que siguen a Jesús que forman parte de su grupo de discípulos y eso es totalmente nuevo porque entonces las mujeres no calificaban para las escuelas rabínicas pues eran presencia contaminante sin embargo en la escuela de Jesús hay espacio para todos y encontramos a estas mujeres que siguen al maestro mujeres que aparecen en el texto con sus nombres mujeres que tienen una historia mujeres de distintos niveles sociales mujeres que han sido sanadas sanadas de enfermedades de espíritus malignos sanadas del miedo y la desvergüenza sanadas de sus parálisis sociales sanadas de la invisibilidad y la manera que tienen de agradecer de responder a Dios es siguiendo a Jesús sirviendo a Jesús pasando de ser beneficiadas a ser benefactoras poniendo sus bienes a disposición de las necesidades de la comunidad el evangelio de hoy nos habla de la novedad que trae Jesús en el disipulado y precisamente estas mujeres reflejan esa experiencia novedosa porque ellas mismas son testigos ellas mismas encargan esa novedad Señor Jesús que también nosotros sanados curados restaurados y llamados a seguirte llamados a ser discípulos tuyos demostremos con actos palpables y visibles hacia ti y en hacia la comunidad la novedad de tu presencia en nuestras vidas y permite Señor que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti